Un saludo a todos, hoy estamos aquí con la unidad de estado sólido GJAUTS S3 Es un disco de estado sólido en puerto M2 Interfaz, es levemente en la interfaz M.2 disculpe porque son diferentes Es mucho más rápida que el serial SATA de hoy en día Entonces, uy, está como duro la verdad Listo, con más fuerza le pica más que me da miedo que salga volando la unidad Listo, la verdad parece que solo traje esto No viene con nada más la unidad Y la unidad que aquí salió Voy a cogerla con cuidado porque es magnética un poco con el coger algo metálico como este estornillador Listo Y vamos a ver cómo sale la unidad Voy a compartir unos benchmarks de la unidad A continuación después de este corto unboxing Miren, esta es la unidad Aunque se nota como que ya había sido destapada, pero bueno Entonces recuerden suscribirse, gracias, los dejaré con los benchmarks Quechamos Quechamos